Nos encontramos en esta tarde aquí en el predio de Apas, donde es el primer día de las exposiciones de este evento que va a llevar tres días. Estamos con Pablo, que bueno, queremos que nos cuente de su exposición, que la podemos ver obviamente en imagen. Hola, buenas tardes. Sí, acá trajimos un borrego, tiene 11 meses, bueno, y la primera vez que venimos acá a Apas. Ya he concursado en la rural de Pergamino, pero bueno, acá es la primera vez que venimos a mostrar un poco lo que tenemos. Eso es importante, ¿no? Porque además es la primera vez que participás acá en el predio de Apas. Y bueno, en lo que va, digamos, de esta exposición, ¿has tenido opiniones? ¿Qué te dice la gente? No, y bueno, se ha arrimado mucha gente para mirarlo, para que es algo como medio novedoso, que no se ven, creo que es la primera vez que traen ovejas acá. Y no, nada, bueno. Esto lleva mucho tiempo, mucho cuidado, porque obviamente, al ser de exposición, la vemos mucho más impecable que cualquier otro animal. Sí, esto, bueno, para que quede así hay que bañarlo. Bueno, primeramente hay que esquilarlo, este tiene más o menos dos meses de esquilado. Después, para que quede así hay que bañarlo y después peinarlo con una carda. ¿Tiene alguna, por ejemplo, restricción alimentaria? O sea, ¿tiene otro tipo de, no sé, de actividad? No, simplemente está encerrado como cualquier otro animal. Está encerrado, pero no al aire libre. Está dentro de una cabaña, tiene piso de madera y, bueno, y una alimentación distinta a lo que son los otros de campo. Con un rollo de alfalfa molida y una ración de maíz molido con un núcleo, para que, bueno, para que estén, para que lleguen más rápido al peso que para exponer. Bueno, Pablo, la verdad que te felicitamos por esta exposición, porque justamente, como vos decías, algo novedoso, la gente se fue acercando. Yo ya estuve acá y por eso dijimos, bueno, cuando vengamos con el camarógrafo y vamos a pasar. Así que, bueno, te agradezco estos minutos que nos prestaste. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir a ver lo que hago. Exacto. Gracias.